Cuida, cuida Mario Cuida, 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 cuida Cuida, cuida, cuida Cuida, cuida Ay, no, muchachas, levanten a la Heidi Ay, no, cómo lo hicieron ahí no puedo bajar ahí que están ellos leválo leválo, leválo para allá levántelo que le va a bajar que bien heidi, heidi a la Chele y a la Heidi para el río ¿para dónde? allá en lo claro hay un cha heidi, heidi háblenle, háblenle 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 levántate ahora que va a ser el David saca tu camiseta háblenle no hay otra camisa ahí échale aire, échale aire es que tiene la Chele hay ni y nos trajemos alcohol hay agua así como le hiciste al Mauri así como le hiciste al Mauri ¿cómo le hiciste al Mauri? ¿qué está? heidi heidi ay no heidi háblenle es que mirá cómo está ese cuento mirá para arriba sí muy empinado la Chele está vomitando como un animal muerto un animal muerto qué olor va ya está viniendo échenle agua en la cara levantate Heidi ¿qué es? es que ella lo vio ¿qué es? ¿qué es? tú mera me pensó duro la manzi ¿qué es Heidi? levantate vamos levantate Heidi vamos amor ¿qué es? ay no ¿qué es? vamos Heidi cuidado Heidi despacio agárrenlo agarra las manos ¿qué es? lavele la cara lavele la cara lavele la cara date la cara ¿qué viste pues Heidi? saber que vio la Heidi Heidi ¿qué viste? la rosa también mirá que cuando me abrió la Heidi me arruñó mira no me acuerdo cómo te hizo ahí saber como que si como ella lo vio ¿qué viste Heidi? Heidi ¿qué viste pues? ¿qué hace agua? que te pase eso para la cara yo solo se vino allá arriba y lo peor vas tú tal Davy no vino si imagínate si le pasa algo ¿qué va a decir el Davy? ¿qué te pasó? ¿ya? ¿ya? tu mami me tiembla a mi mano ¿ah? tiembla a mi mano ¿te arruñó? si voy yo siento que sigo hombre Heidi ¿qué viste pues? Heidi ¿qué viste pues? ¿ya no te acordás? ¿ah? muñequito puro muñequito te agarró ¿no? te quiso agarrar que nosotros allá abajo andábamos no vimos nada nosotros no vimos nada arriba andabas quiere decir que arriba andabas arriba andabas si no cheli traigan a la cheli al río agarren a la cheli porque no puede bajar ya por ahora nosotros les dijimos tiene que eso pasa cuando uno se adelanta mucho por eso si tapé la hija y estaba sola por eso por eso ¿ya le pasó a todos? ¿ya? ya a ver ve lávese la cara aquí en el río ¿dónde te vio? ¿ah? mis caítas allá arriba se quedaron ahí déjenlo a ver si sabrón se quedaron solo nos caímos allá a ver un noquito ese que vio ¿sí? ¿así viste Heidi? fíjase como llena de animal muerto vos si 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 ullah lavese la cara się che Amigo muy tarde aquí en el codo Ah si te raspaste Mira rojo ahí con algún bejuco Muy anisciente uno cuando va corriendo ahí No se acuerda que vio la hei Como dice Chufle Chufle Voy a buscar el kite leve Chufle Chufle Esa está ahí arriba se quedó Ahí lo hubieran dejado Es que ahí está Algo así como liso Me imagino cuando se salaba Yo no soy ingeniero A mi me asustó por la heide Porque abajo quedó Se raspó A la madre si se raspó Mira Si No viene el Andrés No viene el Andrés No viene el Andrés Yo todavía me fui así para abajo Y me destruí toda la vida Que ya tenía miedo Y el Andrés Yo no lo sentí Andrés Dale 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 ¡Ves! 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 Mi sí me afectó la fe. ¡No me asustó! ¡Hay que ver si tienes que caer! ¡No, no, no! ¡Ay, tenés cuidado, Eber! ¿No, no, no, no? ¿Ah? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué es? ¿Qué es, Heidi? ¿Qué es? ¿Dónde? ¿Qué viste? ¿Dónde es? ¿No hay nada? ¿No? ¡Ey! ¿Está llamando al Mario, ah? ¿Sí? ¡Patojos, tienen cuidado! ¡Ahí voy! 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 ¡Ahí voy a grabándolo! ¡Pasar cosas! ¡Ahí voy a grabar! ¡Pasar cosas! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy a grabar! ¡Ahí voy a grabar! ¡Ahí voy a grabar! como que alguien gritó mucha como que alguien gritó Lucas otra vez qué quieres que haga yo mira 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 está moviendo tírate un gran barranco sube 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 sube